Yo voy a intentar reciclar esto y tiro para allá hacemos una casa Porque con esto me hago la tier 1 y me crafte un pico y un hacha Hostia, no me voy a ir en tirolina, si estoy viendo barriles de aquí para allá, me lo voy a ir a ir a todo, bro ¿Te matan? Sí, bro Nada, ni te calles, sal por aquí ya conmigo, bro, te di un arco Y hacemos el 2x1, nos hacemos la tier 1 y a volar ¿Qué te han pillado con arco, gente, o qué? Sí, me ha pillado una barca y me cogían, tío Tengo un neopreno para ti, mira, podemos farmearnos la rata y todo, ¿eh? Yo lo he despauneado todo, no me han cogido nada Vale, vale Sigo corriendo para el sitio, que es más seguro, no me quiero parar aquí en el respawn, bro Sí, sí, tú tírales para allá Tengo mucho... Yo he cajado o algo Mucha chicha ¿Y tú qué te ibas a bailar cuando te han venido la del Fortnite, no? No te da tiempo, ¿no? Claro No, 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 me iba a hacer un... el cuadrado para poder disparar asaltando, ¿sabes? Porque no tenía para cubrirme ningún lado, bro Y me han salido, ¿sabes? Porque el nota se ha expuesto mucho De hecho le he pegado un flechazo, lo que pasa que eran varios Mientras pillo materiales para que no me maten, me echo en la orillita Donde me ves Una caja con code llena de compos Vale Y me voy a poner a picar aquí arriba el 2x1 Si hacemos el 2x1 tengo dos neopreno, nos podemos ir a pillar compos ahí tranquilamente, ¿sabes? A la... al aeródromo Si... bueno, tranquilamente... Bueno, eh... si Pero que... Se puede Eso de tranquilamente hay que verlo, ¿eh? ¿Te conseguiste hacer el 2x1? Estoy en ello ya A la... Tenemos que juntarnos, eso de tío iba con... Si te vienes para acá, bro Eh... Tengo ropa patito Si, a ver si me deja pegarme kill Y un... y un airdrop En el aeródromo A ver si salgo ahí en el respawn de la isla Y me traigo comida, tela y todo eso, ¿sabes? Vale, me acabo de pegar un mochón Puede ser que esté muerto, Volca Si Y tanto No te da tiempo, ¿no? No, lo que no es que no me puedo meter 2x1 Hit Muerto, lo he matado Vamos Vamos Ah, y encima saco pa' ti Y casi otro pa' mi Otro Madre mía, anda que yo también A ver si puedo pillar yo de aquí cositas, ¿sabes? Anda, que tú también, no confías en ti mismo Manda cojones, ¿eh? Cállate, que no puedo entrar a casa Has puesto el fundación alto Si ¿Te crees posti o qué? Eh, si Te ves mucho posti tú Me encanta Fan número... number one Fan número 1 Si Te estoy poniendo... Te voy a hacer saco también Dale, dale Yo opino que los de Root Tienen que añadir aquí una opción Para ponerte la mirillica, tío Que sea por default Si ¡Ah! Me has asustado, cabrón Me he matado, 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 me he matado Qué susto Buah, yo estoy en la mierda ya, eh Qué susto, bro Cuidado que el de la M2 reviene Qué susto, hermano ¿Te has matado? Queda otro ahí delante Ah, estoy muerto Estoy muerto Ah, uno de vida, me he caído Wander Me he caído Wander, bro Me he caído Wander Te queda uno, eh Tranqui, tranqui, tranqui Espérate, tío Me ha rematado, qué zorro, tío Y se te ha quedado mirándote Es que no tenía bala en la... Ah, tranqui, vuelvo, vuelvo Y me vengo con curas, tío Oye, ¿hay cajas y todo aquí? ¿Pero con cosa? ¿Cuando respawnea ponen caja ahora o qué? Como encuentro aquí un tío, sí que me voy a asustar Lo que nos va a salir una Tommy en una cajita verde Vale, derecha Mocha Mocha muerto Keringa, eh, esto lo marelo yo, eh Vale Vale, lo ha marelao tú Lleva el penchete Muerto, muerto Este... Este sí que lo voy a matar yo Dale, los voy a apelar, tío Ah, que son dos Vale, y me matan otra vez, burka Me cago en dos Que eran dos Que no te remate, que no te remate No, no, tranqui, tranqui Y si se va para atrás se me ha matado ¿Te han matado? Te levanto, te levanto Bro, es amazing Le pego con el cartucho en la boca Muro de madera Le pego con el cartucho en la boca y me mata Muerto este Viene otro Oh, oh No me... No me... No me... ¿Estás disparado a ti? No, 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 aquí, ven, ayúdame con el bote este Que no me toque mucho Vete para atrás, vete para atrás Aguanta ahí, aguanta ahí Me está inflando, bro He ido otro Buah, yo estoy en la mierda, eh Buena Estoy en la mierda, Holka Buah, bro, hay mucha mierda, eh Toma, ¿quieres...? Voy a picar bot y me subo la vida Pero... Yo saldría por el harbour, bro Mmm... Entonces, ¿seguimos pa'lante? Mmm... ¿Cómo va a hacer...? No, no tenemos flecha, no No, tres flechas Tú sabes lo que es salir por aquí Hombre, eh, toma Podemos meternos en el edificio rápidamente Y con Divi tengo yo la de ganas dentro del edificio, bro Toma, 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 toma Cógete esto Dame la mierda a mí Habría que reciclar todo esto, eh Sí, sí, no Si vamos a reciclar, bro En el edificio... Si nos metemos en el edificio de la recicladora Tengo las de ganas Mira tú que hay... Hay gente, ¿no? No sé ¿Hay? No, eres tú Sí, me salí Me ha acojonado, cabrón Eh... Hay que hacer una caja más Voy a hacerla Reciclamos y tenemos el warbench Pa' ropa... Sí, sí, lo que te he dicho Que si reciclamos tenemos warbench Y hay un cuerpo SMG ahí Una Thompson muy fresca Ya estoy, bro Vale, no tengo flecha ¿Tienes flecha? No, que he salido sin flecha Le he pegado un hit a un tío Y ahora ves como lo mato Sí, sí Come, come Come, come, vale Ya tengo flecha Corregido Tanto lo hemos puesto, bro ¿Te has dado una vuelta con el pico? Venga, va ¿Pico de metal? Sí Hay dos Yo pillé yo otro Pues venga Espérate, me voy a hacer unas balitas de Rebo Y me llevo el rebo Al lío Arrocio Pues yo me... No Digo, es decir, me voy a hacer otro Pero no Me espero a la siguiente tanda de metal Me apaño con la Divi Es que, que... Lo que tengo ganas ya es de hacer una tier 2 Ya, ti... Si quieres vamos a reciclar No, no, no Falta farmeo Y farmeamos con... Vamos a llenar un inventory Y ya tenemos ahí un buen tirón Mira, ves aquí donde te voy a hacer la casa, bro En estas planaditas ¿Cuál? Aquí ¿Más para aquí? Sí, claro Y no tenemos que esperar a que se quede aquello Aunque luego lo tenemos que quemar Sí, eh Pero... Empezamos ya en nuestra main Vamos a ponerle un armario ya allí atrás Que solo ha puesto un armario Sí, vamos a vaciar y se los ponemos, loco ¿Le campeo yo mientras tú se los pones? Sí Tengo la Divis fresquita Mírale la puerta Mírale la puerta Eh Dale, eh Me tienes que... Vale, vale Uno muerto He quitado piedra, eh Mucha piedra y un wall verde en uno Vuelve Vuelve para casa Ya le he puesto un armario y le voy a poner otro Te cubro, te cubro Puede ser que vaya para el techo, eh Que vaya Pico y hacha buena Niña Que escarazos somos, tío, de verdad, eh Que asco, la voz Somos los malardos, bro ¿La has matado otra vez? Eh Pues nos podemos ir ya Vete corriendo, vete corriendo Que está aquí, le voy a meter una hostia, bro Aquí viene Dale, dale Está aquí, está aquí la puerta Muerto Voy, voy, para allá Otro en la puerta Acerra 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 No, 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 bro Es que no puede salir Si se te pone un tío con la debe y no sale, bro Ala Pues le he quitado tres cas de piedra Madera, pico, hacha Carne, ¿tiene hambre, compañero? No, voy perfecto, bro Una level 1 y todo le he quitado Ella, amigo mío, solo tú encuentras leña Entonces, ¿cuál es el plan? Acá el escra que queda, que son ocho Ocho Vamos Diecisiete escra Tú ya llevarás, ¿no? Sí, llevo treinta Voy a ir para allá Uh, mire, 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 mire Aquí me viene un tío, cabeza de lobo Oh, qué fresco Con semi, bro Con semi, ven, ven, ven aquí Buah, voy a tardar en llegar, estoy, voy a tope Me han tirado, me han tirado Hijo de puta con la piedra, bro Ay, tú estás lejos Estoy lejos, voy lo más rápido que puedo Está tocado, eh Los dos están tocado, 50 de vida Nah, pero me va a volar El de Rebo está aquí Me va a matar de Rebo Uno muerto Bueno Aguanta, aguanta, aguanta Estoy llegando yo Me estoy baiteando, eh Hasta que tú llegues No tiene muchas balas más, eh Lo sigo baiteando Llega el amigo, ven, llega el amigo Sí, sí, pero vas a batir eso Disparale, bro, disparale Es que me mata, eh, de un tiro ya Te pusean con una ballesta, eh Muerto Tiene pistola, clavo también Aquí está el otro Muerto A tomar por culo A tomar por culo Muy buena, bro Cómo te lo he distraído, eh Qué buena, va Él no está ahí Buenísima, bro Oro Uy, lleva mucha mierda, eh A tope, a tope de mierda Go, 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 go Madre mía, le pegué un baile ahí Para adelante y para atrás Ya te digo, bro Pero es que le has pegado Y el tío se ha tenido que asustar y todo Porque ni te ha visto, creo He llegado Ha tenido que botar en la silla, eh Ahora mismo, el oído le pita, ¿sabes? Esa harto la culebra, le echo Ya te digo ¿Qué vamos a ir? ¿Hasta el faro andando? ¿Hasta el puerto andando? Ya que estoy aquí, nos vamos a picar todo esto, ¿no? Entonces, ¿me llevo la verde o no? Sí, espérate No, no, te la traiga Es que el puerto está a un buen trozo Y la moto de nieve, ¿no la tienen ahí, bro? Es que si la tienen... Sí, 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 sí está, sí está Pues nos vamos de una a sacar la tarjeta, eh Dale, 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 que te llevo, primo ¿Me llevo luego? ¿O tienes? Me trae Pues para allá Está seca, está sequita la moto, eh ¿No están eso o qué, bro? No están, tío, no están Esos están en la Petro 100%, ya te lo digo yo En la Petro, es capaz de que se ha ganido y todo ya Qué va, qué va Mira cómo suena ahora, bro ¿Ya es posible? Sí, sí, ¿ha escuchado? Mire, 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 bro Dale ahí a la Tomaja Me encanta la Tomaja Noo Ahora llevamos una Yamaha Nove, 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 chico ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? ¿Con esta moto tan guapa? Estos están enfadados ya ¡Oh, que están ahí! Muerto, muerto Te voy a quitar la ropa que no viene bien Quítale la ropa, quítale la ropa Voy No No tienen... No tienen subida por arriba, eh No ¡Oh! ¡Garache door! Arranca, arranca Puerta abierta Puerta abierta Tres equipos de chapa y semi ¿La has conseguido pillar? Sí, sí, mira, mira, mira Vámonos ¡Oh! Vale, bro ¡En la piedra, piedra! Sube, sube, sube ¡No puedo! Vamos a dejar una ermita, ¿no? Sí, y la ropa del otro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!